Buenos días amigos, estamos en mi centro de servicio Mecatrónica Fabián Vivas de la ciudad de Pereira Esto es un nuevo video de su canal de YouTube Fabián Vivas Mecánico Hoy les voy a mostrar un cambio de cunas de esta Gixxer 150 la Suzuki Y les voy a mostrar cuáles cunas son las que son iguales a esta moto y que se consiguen muy fácil y más económicas Si ya no tenemos para comprar las originales y son las mismas En este caso tenemos unas cunas de que le sirven a esta moto Le sirven de GN 125 o EVO NE 125, también las de TS Son las mismas para la Gixxer 150 Entonces, aquí les voy a enseñar dos excelentes herramientas que también comercializó para meter las cunas Esto es una herramienta que es para meter la cuna en el espigo con estos tres adaptadores Vean, hay uno, dos y tres ¿Cómo funciona esto? Listo, fácil Vamos a meter esta cuna acá ¿Verdad? Vamos a buscar el adaptador que hay ahí, que sería este Lo ponemos acá en una madera ¿Verdad? Metemos acá Metemos esto acá Y procedemos a meterlo con la maceta Listo Ahí quedó preciso Una herramienta, vean, un hierro bien duro, ni cosquillas le hace, vean Y trae los tres adaptadores para varios tipos de moto Uno más grueso, uno más delgado Y ya si es más grueso, se mete solamente con esto Esto es una herramienta para cunas de espigo Esta la comercializo por mi número Más 57 314-779-3152 Y si hablamos de la de cuna De chasis, tenemos esta otra herramienta Las dos herramientas son totalmente diferentes Esto es para una cosa Y aquella es para otra ¿Verdad? Así de larga Es para motos B-Wiz 2 B-Wiz Motos automáticas Semi Eh, sí, automáticas Para eso trae este adaptador, mire Eh, para que la otra vez vendí una herramienta de este Y el señor me dice que la herramienta no le sirvió Que tuvo que cortarla ¿Por qué? Porque la montó así, mire Si la montan así Jamás le va a dar, mire Muy larga Este adaptador Es para las motos automáticas Cuando vayan a una moto automática le ponen esto Cuando no Solamente usan esta parte así Para todo tipo de motos ¿Verdad? Listo La cuna Tenemos que iniciarla ¿Verdad? Un poquito Entonces la vamos a iniciar con el martillo La vamos a iniciar un poco La iniciamos La iniciamos un poco Que quede derecha Eso Y ahorita con la herramienta Es donde la vamos a meter bien ¿Verdad? Iniciamos esta otra Un poquito La iniciamos Ahí la tenemos iniciada ya Ahora es donde va a entrar A usar la herramienta ¿Verdad? Entonces ya tiene adaptadores acá Para todos los tipos de cuna Se metemos aquí Ahí no va a hacer ningún daño A la cuna Montamos acá ¿Verdad? Buscamos una copa 21 Que es abajo Y una 17 Que es arriba Ya saben que las cunas De esta moto Originales Vale más de 140 mil pesos Y esta genérica Le pueden conseguir Un poquito menos Y son buenas O sea De buena marca Y Le pueden servir Las DGN AKT Evo NE TS Creo que también son las mismas Vamos a buscar la copa De acá Que sería esta ¿Verdad? Buscamos Un palanquín Y una llave Para sostener arriba ¿Verdad? 18 Acá Entonces empezamos A Meter esta acá Entonces ¿Qué va a hacer la herramienta? La herramienta Va a empezar A hundirlas A cuadrarlas Y a hundirlas Para que queden precisas Listo Entonces empezamos A darle Para que empiece A cerrar Las dos cunas ¿Verdad? Vea que no usamos Macetas No dañamos Chasis No dañamos Absolutamente Nada Le damos Hasta El momento En que se ponga Bien duro Y ya no subes Porque ya llegó Al Al final Y con esto Garantizamos Que la cuna Entre precisa Y derecha Porque donde quede Un poquito torcida Nos queda dura La dirección Y jamás la vamos A poner suave Va a quedar con juego Y dura Entonces aquí Monitoreamos Y damos la certeza A la seguridad De que quede precisa En el chasis Y así Quede un trabajo bien Y no le van a llegar Garantías a su taller Entonces Eso es lo bueno De tener la herramienta La herramienta Yo la vendo Por mi número Más 57 314-779-3152 Con envíos A toda Colombia Entonces Vamos a terminar De apretar acá Listo Sacamos Listo Y observamos Que la cuna Queda derecha Y correctamente Adentro Sacamos acá Listo Pasamos acá Esta quedó Correctamente Y acá Quedó completamente Adentro Y quedó derechita Entonces Ya hay que Ya lo demás Pues ya ustedes Lo saben Cómo hacer Grasa Montar las cunas En esta posición Esta parte Que es como plan Hacia abajo Que es donde Va a quedar El cóncavo Ahí Porque si la montan Así No les va a servir Entonces ya saben Tienen que montar De esta forma Ahí ya tiene Su 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 lado Si la montan así No va a entrar aquí Miren Como antibobitos Va de esta forma Para que quede Precisa acá Entonces ya hay Grasita Verdad Echamos Brasa Tampoco Tampoco Le vamos a echar Un kilo de grasa A todo Con un poquito Tiene Correctamente Montamos Verdad Estamos ahí Buscamos la tuerca De arriba Que sería esta Montamos acá Y Apretamos acá Está un poquito dura No es que le van a entrar A maceta Para eso están Las llaves Estas llaves Que son las de ahí Vienen de varios tamaños Para dependiendo De la tuerca Que lleve En este caso Vamos a usar Esta pequeña Para apretar La cuna Entonces Esta es la llave Especial Para apretar Cunas La seguimos Apretando Como se preparan Para nuestro Sexto curso De electricidad Que Es el primero De marzo Ahorita Final de mes Esta semana Que viene Vamos a Abrir las inscripciones Por mi número También 314-779-3152 Más 57 Ya que ese curso Si es internacional Si me escriben De otro país Colocan Más 57 314-779-3152 Para que se inscriban En excelente curso De electricidad De moto Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Antes de la inyección Electrónica Junto a Tecni Yamaha Pereira En este caso Vean Ya quedó Preciso Apretamos acá Con la llave especial No le vamos a caer A maceta Y Queda suavecito Miren No se queda Atrancando En ningún lado ¿Por qué? Porque la cuna Entró precisa La cuna Entró precisa En este caso A esta moto Le habían puesto Era de estas Miren Y El De atrancar La dirección No No atrancaba ¿Por qué? Porque esta es más alta Entonces Queda el switch Más alto Esta no le recomiendo Yo montársela A esta moto Búsquenle Si no la consiguen Búsquenla La DGN La KT En Evo NE La ETS Son las mismas Las montan Y listo Entonces Les dejo Ese nuevo video Muchachos Por si les llega Una moto De estas Ya sepan Que Que cunas Ponerle ¿Verdad? Ya sepan Como ponerlas Correctamente Ya saben Que la herramienta Especializada La vendo Con envíos A toda Colombia Estoy averiguando Cuántos Hay los envíos Para otros países Que me han pedido Mucho de México De Perú Entonces Si no sale Muy costoso Para también Empezar a venderlas Internacionalmente Porque yo sé Que hay unas herramientas De estas Que por allá No se consiguen Entonces Estamos en contacto Para la venta De herramientas Si me tardo A veces me tardo Un poquito Para responder Porque me llega Mucho mensaje Estoy ocupado Ahorita Y ahorita También estoy En el proceso Que voy a abrir Otro centro de servicio O sea Otro local Más grande Me voy a mudar Estén pendientes Que ese local Va a estar de locos Para que vean Cómo está quedando Entonces Feliz tarde muchachos Ahí les dejo Este excelente video No se le olvide De dar mi like Y compartir Este excelente video Y suscribirse A mi canal De YouTube Fabián Viva Mecánico Que es el canal De todos